¡Soldado! ¿Tu polla con las manos sucias? ¿Pero cómo puede ser tan jodidamente guarro? ¡Las manos se lavan antes, no después de orinar! ¡Señor, sí, señor! ¿Por qué ha parado de mear, soldado? ¡Señor, ya no me queda más pis, señor! ¡Mariconadas! ¿Quién se cree que es? ¿Un jodido civil? ¡Un soldado sigue meando aunque no le quede pis! ¡Ahora lárguese de aquí! ¡Señor, sí, señor! ¡Sargento, hay alguien detrás de usted! ¡Joder, soldado! ¿Te he pedido que mires detrás de mí? Eh... no, señor ¿Entonces qué coño haces mirando? ¡Aquí ni ves, ni escuchas, ni hablas! ¡Si no te lo ordeno yo! ¿Entendido? ¡Señor, sí, señor! Ese sargento instructor se hacía el duro con sus subordinados pero conmigo acabó llorando como una madalena ¡Gracias, tío! Digo... ¡Arriba las manos o disparo! ¿Qué está haciendo, soldado? ¡Apuntarte con mi arma! ¡Joder, soldado! ¿Te he pedido que me apuntes con tu arma? Eh... no, señor ¿Entonces qué coño haces apuntándome con tu arma? ¡Aquí ni ves, ni escuchas, ni hablas, ni apuntas! ¡Si no, te lo ordeno yo! ¿Entendido? ¡Señor, sí, señor! ¿Y te has lavado las manos antes de apuntarme con tu arma? Eh... no, señor ¿Pero cómo puedes ser tan jodidamente guarro? ¡Joder, lárgate de aquí! ¡Señor, sí, señor! ¡Pero qué��... ¡Pero qué beta noven... ¡ wellbeing! ¡S午 и of binder, hay siempre är la mano de la cabeza!